¡Suscríbete al canal! Todo lo que es el Annal Play Gel de la marca Bijou Indiscret y de su gama Slow Sex. Vamos a ver qué nos ofrece. Lo primero que tienes que saber es que es un lubricante con base de agua y que además tiene propiedades relajantes gracias a la aloe vera, la árnica y la camomila, que son ingredientes 100% naturales. Una de las cosas que también te pueden llamar la atención es el intenso olor a coco. Es maravilloso si te gusta el olor a coco, claro. Y otra de las cosas es lo espeso que es el producto. No pringa y al mismo tiempo es hidratante, relajante y deslizante. Nos gusta mucho de este lubricante anal que sobre todo tenemos la certeza de que es vegano, es decir, que no ha estado testado en animales y que todos los ingredientes son naturales. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues hombre, para todo lo relacionado con el sexo anal. Por ejemplo, si queremos utilizar y empezar a estimularlo con un dedito o si queremos también buscar un poquito el punto P, pues es un buen aliado para nuestras aventuras anales. Y para finalizar, lo que te recomiendo sobre todo que investigues en tu cuerpo, que te lo tomes con calma, que hagas eso del Slow Sex y que crees conciencia del momento, estés presente en ese acto sexual y que, bueno, pues tengas nuevas experiencias y por qué no, pues estimules un poquito la zona anal. Eso sí, no te olvides de tu lubricante.